La Convención Nacional ordena alistar a 300.000 hombres para combatir en la frontera del Este. ¡La paz! ¡No! ¡La guerra! Hermano, no puedes ignorarles. Necesitan un líder. Un líder que conozca el arte de la guerra. ¡Aguanten! Después de incendiar toda la bandera, ahora nos toca a nosotros. Ellos no son de aquí. Nosotros sí. El ejército que espera, al parecer, es el mejor del mundo. Pero a sus soldados, ¡podemos derrotarles! Nos adormeció con promesas. Eso hizo. ¿Pero por qué no es posible la paz? ¡Atrás, Bompuy! Haz lo que quieras. ¡Pero tráemelo aquí! ¡Retirada!